hola el video de youtube como están espero que estén bastante bien y bueno chicos hoy estamos en un nuevo video y esta vez estamos en una nueva review bueno chicos la review de esta figura obviamente es una es una review del video anterior por si no lo vieron véanlo que la verdad que es un re video con seguras figuras que creo que a mi entender están bastante buenas y bueno dicho esto empecemos con el video la figura de nada más y nada menos que kane elite serie 19 bueno chicos que decir este kane es una figura hermosa asombrosa 10 y 10 tremenda obra maestra 20 sobre 10 y cod es una figura que sinceramente me encanta es muy buena como dije es de la serie elite 19 que viene con nuevamente con la con la máscara incluida y nuevamente una foto por acá para que vean cómo es la figura que me vino con bueno que es así la figura obviamente yo la tengo sin caja porque el vendedor no tenía la caja pero bueno dicho esto vamos a empezar con los detalles como podemos ver no tiene muchos pero es una figura que está muy buena siempre quise tener un kane de este estilo bueno como podemos ver tiene la parte de cada tipo como como esculpido tipo es son cosas que tiene el traje como pueden ver que también está esculpido una especie de tipo de como de cinturón medio raro está bastante bueno igual siempre quien fue detener traje raros los atrajes raros creo que es que son buenos y después también tiene tiene acá abajo hasta acá que tienen esto que este detalle que es hermoso que es tipo una llama que está muy bueno que es con fuego queda muy bien y nada está muy bueno este detalle ahora que me encanta y como pueden ver obviamente viene con la máscara que es un detalle que está muy bueno y también como en el guante negro que le queda 10 de día la figura o sea en un brazo brazos a mano normal y en este con un guante a la que está bastante bueno ese detalle y me encanta y bueno vamos a sacarle la máscara para crear el jet que tiene que es sinceramente es una locura es muy bueno el trabajo que hizo mate la cara ahora que 10 de 10 es muy bueno y como pueden ver su cara es sinceramente acá yo veo yo veo a kane el jet que me está a mi gusto y es punto si no esos son todos los detalles que tiene esta figura bueno ahora vamos a pasar con las articulaciones que bueno puede girar la cabeza de los 360 grados sin ningún tipo de problema el brazo también sin ningún tipo de problema puede levantar el brazo hasta acá bastante bien puede girar el bíceps estando sentados tiene un punto de articulación a los que respecta el codo puede girar la muñeca puede presionar hacia arriba y hacia abajo bastante bien después tiene esta articulación que nunca sé cómo se llama pero bueno es tipo para hacer como abdominales después bueno puede girar la cintura también estando sentados tengo este tipo de conveniente puede levantar el pie hasta acá arriba bastante bien y lo puede hacer hacia atrás bastante bien tiene dos puntos de articulación en lo que respecta la rodilla y rotación en lo que sería la bota así que nada eso pero chicos espero que les dejen like comentar el suscribirse como digo siempre en todos mis vídeos no se pueden estar estar un poquito más activo en esa página para que bueno para que vean la novedad del canal y demás y la foto de las publicaciones así que nada chicos dicho esto nos vemos en la próxima hasta luego adiós